La soprano zaragozana Pilar Lorengar regresa a Zaragoza en el 20 aniversario de su fallecimiento. Lo hace en una gala homenaje que cuenta con las voces de las 10 mejores sopranos de España. Creo que es de justicia además a Pilar Lorengar por parte de toda una generación de sopranos españolas y aragonesas. Están las principales sopranos españolas del momento y por descontado las más relevantes que tenemos ahora mismo en nuestra tierra, en Aragón. La gala lírica homenaje se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Teatro Principal. Pero antes, el día 2, los espectadores podrán disfrutar de un recital de la soprano Ainhoa Arteta con coloquio posterior incluido. El acto como tal del día 2 será un breve recital por parte de Ainhoa Arteta. Interpretará una pieza de zarzuela y una pieza de ópera, igual que el resto de sus colegas en el día 3, y además un pequeño ciclo de canción española. Después de este pequeño recital de Ainhoa Arteta, lo que tendrá lugar es un coloquio abierto al público que asista. El repertorio musical del día 3 cuenta con temas de ópera y zarzuela. Un repertorio íntegramente lorenganista.